Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. En esta semana nos sentimos muy felices de que nos acompañen nuevamente. Vamos a estudiar el día de hoy la lección 2 titulada El Mensaje a los Hebreos. Y en esta ocasión no me encuentro sola, estoy acompañada con tres personas más y quiero pedirles que se presenten y nos digan su nombre, de dónde vienen y algún tanto interesante de ustedes para que las personas que nos están viendo puedan conocerlos. Soy el pastor Yair Delgado, soy capillán de la Escuela de Ciencias Estomatológicas y soy de Tampico, Tamaulipas. Yo soy Frania Brígido y soy nacida en Celaya, Guanajuato. Cristóbal Teixeira, soy de Angola, África. Bueno, muchas gracias por presentarse. El día de hoy vamos a estar estudiando, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Pastor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a Jesús. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad de reunirnos y poder profundizar en tu palabra. Ayúdanos a sacar lecciones que marquen nuestras vidas para la eternidad y ayúdanos a entender que hay un sumo sacerdote, que eres tú intercediendo por nosotros y dándonos ese perdón y salvación. En Cristo Jesús. Amén. Pues este día vamos a estudiar la lección 2. Sin embargo, vamos a hacerles un resumen para quienes nos acompañaron en la lección de la semana pasada y se están acordando todos. Los invito a que vayan a su Biblia a Hebreos 8.1, que es el mensaje principal de esta lección y lo voy a leer. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y pues veníamos comentando en la lección pasada que los hebreos estaban sufriendo ante su nueva perspectiva del cristianismo. Ellos habían escuchado el evangelio, ellos habían convertido. Sin embargo, ahora estaban como en una crisis de desánimo y Pablo los exhortaba a que siguieran firmes en su fe. Sin embargo, quizá los cristianos, en ese tiempo los hebreos, como en nuestros días de hoy, se preguntaban, si eran hijos de Dios, ¿por qué sufríamos tanto? Quizá a veces nos preguntamos lo mismo, ¿estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Por qué sufrimos? Entonces ahí es donde Pablo les lleva el mensaje que igual podemos aplicar en nuestra vida hoy, que dice, las promesas de Dios se cumplirán y pronto iremos a casa. Entonces, en la primera parte de esta lección vamos a ver a Jesús como nuestro rey. Él era un Jesús que estaba gobernado, sentado a la diestra del Padre. Era un gobernante que había vencido el pecado. Una vez que el mundo cayó en pecado, nosotros nos volvimos como esclavos de Satanás. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, él tuvo ese privilegio de que nosotros pudiéramos ser salvos si le aceptábamos. Ahora, en esta parte de Hebreos, nos dice que algo estaba pasando después de que Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz y recuperó el derecho a gobernar. Y estamos leyendo Hebreos 1, del capítulo 5 al versículo 14. Entonces, este capítulo, estos versículos se dividen en tres partes. Cada uno representa un aspecto de la ceremonia de la entronización de Jesús como nuestro rey. Y me gustaría que cada uno de nosotros pudiera representar uno de esos tres aspectos que menciona estos versículos. Pastor, quisiera empezar a compartirnos este primer aspecto. Ok, el primer aspecto, Virginia, nos habla de que Jesús es adoptado como hijo. Qué importante es reconocer algo tan bonito, ¿verdad? En decir, tú eres mi hijo. Por ejemplo, cuando mis hijos están un poquito y tristes y medios pensativos y los veo como que algo no está bien. Yo me acerco y digo, ¿quién es mi hijo? Como que eso los hace cambiar su situación o su preocupación o su dificultad. El decir, este es mi hijo, es un reconocimiento, es una declaración muy importante. Y aquí, cuanto más, decir, este es mi hijo, Jesús. Jesús es el hijo real. Así que parte de lo que tú mencionas, pero la primera escena es como decir, este es el hijo real. Es la presentación. Perfecto. Fran, ¿quieres compartirnos la segunda etapa de esta entronización? La segunda parte menciona algo muy interesante que se destaca en el versículo número 6 de Hebreos que dice que introduce al primogénito en el mundo y dice a todos los ángeles, adórenle. Entonces se me hace una parte muy interesante la introducción que él hace del hijo a los ángeles. Pastor. Muy bien, y seguiendo lo que dijo la compañera Frania, nosotros vemos que dice que él, el Cristo, además de ser el primogénito, el hijo, es el sacerdote, el sumo sacerdote que tenemos. Entonces, esto hace del ministerio de Jesús algo completo. Claro que sí. Y después de ver esos tres aspectos importantes, vemos que igual en Jesús se cumplió una promesa. Y es que en el Antiguo Testamento Dios había hecho muchas promesas a David. Y vemos que en Jesús se cumple de que nació un nuevo rey, que era del linaje de David. Fue llamado Jesús en algunas ocasiones hijo de David. David era el león de la tribu de Judá y Jesús guiaba al pueblo al día de reposo y nos recuerda que Jesús es el constructor. Ahora, viendo este contexto, la pregunta que quiero hacerles para poder comentar un poquito más dice, ¿cómo podemos consolarnos nosotros al saber que Jesús es nuestro rey, no que es el gobernador del universo, que Dios le dio el poder en sí? Ahora, nosotros viendo cómo los hebreos estaban sufriendo, ahora quizá en nuestra vida espiritual, actualmente igual estamos sufriendo. ¿Cómo nos consuela saber que Jesús es nuestro rey, el gobernante? Pues para mí es un consuelo muy grande porque estamos en una lucha, sabemos, en una lucha contra el bien, contra el mal. Y saber que Cristo es nuestro rey y nuestro mediador y nuestro todo, a mí me da una paz de saber que tenemos la victoria. A mí me da mucho gusto saber que Jesús es nuestro mediador, es el que nos representa, es el que interviene a favor nuestro, dada una promesa. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 22 y 23, nos encontramos que Israel era ese hijo de Dios, pero fracasó. Pero aquí vemos ahora a Jesús, quien representó dignamente el papel de hijo de Dios y vencedor. Así que ahí se cumplió el papel davídico, del rey davídico, representando a Jesús, representando a Israel. Y entonces, de esa forma, podemos entonces ver el cumplimiento de lo que Jesús vino a mostrar, de acuerdo al pacto davídico que encontramos ahí en Josué 7, 1 al 13. Encontramos que ese papel lo desempeñó a la perfección Cristo Jesús. Y bueno, en esta sección aprendimos que Jesús es nuestro rey, que es el gobernante de todo el universo, pero aún así está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y también es nuestro mediador, quien intercede por nosotros ante el Padre, por nuestra salvación. Creo que hemos aprendido mucho en esta sección y vamos a continuar con una sección después de esta pequeña pausa. Así que les invito a que sigan quedándose con nosotros para aprender lo que la lección nos está comentando. Un mediador es una persona que se interpone entre dos partes para llegar a un acuerdo o establecer una relación. En el judaísmo, Moisés es el mediador principal del pacto del Sinaí. En las epístolas pastorales, Pablo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hebreos enriquece este tema al decir que Jesús es mediador de un mejor pacto, descrito en Hebreos capítulo 8, verso 6. O el mediador de un nuevo pacto, escrito en Hebreos 9, 15 y 12, 24. Por lo tanto, el primer pacto era defectuoso. Dios estableció un sistema de sacrificios, sacerdotes levitas y ceremonias. Y quedó obsoleto con el segundo pacto, que es cualitativamente superior. Y Cristo es el mediador de este pacto superior, nuevo y mejor. Cristo es nuestro mediador. Y bueno, estamos de vuelta nuevamente con ustedes para seguir viendo el mensaje de los Hebreos a través de Jesús en diferentes representaciones. Hemos visto a Jesús como nuestro rey, como nuestro mediador y ahora vamos a verlo como nuestro defensor. En la época antigua, el pueblo de Israel era dirigido por profetas. Dios demandaba el mensaje a sus profetas y ellos se los comunicaban a su pueblo. Pero hubo en un momento de la historia en donde ellos quisieron tener un rey como las otras naciones. Ellos querían quizá parecerse a las naciones o ser parte de esa élite que tenía reyes, ¿no? ¿Por qué el pueblo de Israel quería tener un rey? Bueno, nosotros podemos ver en la Biblia que ellos se olvidaron de Dios. Entonces, quisieran tener un rey porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios como su Dios, como su rey. Entonces, por esa razón, ellos esperaban que el rey, por ejemplo, nos dice Isaías 42.13, que ellos esperaban que el rey los gobernara, a igual que las otras naciones vecinas. Entonces, mira lo que dice Isaías 42.13. Y esto va de acuerdo a lo que nosotros encontramos en Hebreos 2, el versículo 14.16. Dice, así por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Muestra que entonces viene Jesús que vive con nosotros, se identifica con nosotros para que entonces pudiera derrotar al diablo. Y Dios les presenta Jesús, no solo para librarlos de las naciones vecinas, sino del verdadero problema, que es el diablo, el pecado. Claro que sí, ellos lo que estaban buscando al principio era un líder militar que los salvara de la opresión. Sin embargo, en esta lección podemos ver cómo, pues, Yahvé se autodescribe, ¿no? Que quizá él no venía a ser un líder militar, sino venía a ser nuestro defensor. Pero, ¿de qué forma se autodescribe en estos capítulos, pastor? Bueno, el libro de Hebreos, en los capítulos 2, versos 14 al 16, se menciona que Dios salvaría a Israel en ese combate individual. Fíjense que Isaías, hablando de este tema, precisamente ahí menciona algo muy interesante. Isaías 49, 25 dice, Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivó será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tu hijo. Así que vemos aquí a Yahvé como aquel valiente, ¿no? Que viene y rescata, y que nos ayuda, y atrapa, ¿verdad?, a la fiera, y rescata a aquella víctima. Nosotros somos la víctima. Así que vemos aquí a un Dios salvador que protege, que nos salva, que quita, ¿verdad?, de ese destino fatal, y nos pone en un lugar seguro. Y es que sí, a veces como cristianos pensamos que estamos en un conflicto solitario, y aunque sí estamos en guerra contra Satanás, tenemos a un defensor que está listo para combatir contra las huestes del mal y librarnos. Y algo muy importante que nos menciona la Biblia es que nosotros somos parte del ejército, el ejército del Señor, y pues un ejército normalmente cuando va a guerra, nosotros podemos ver en las películas y todo, llevan una armadura, ¿no? Bueno, nosotros como cristianos tenemos una armadura, ¿de qué trata esta armadura? Bueno, pues, ¿sabes lo que estabas mencionando? Que no luchamos solos, y justamente como formamos parte de ese ejército de Dios, debemos de también vestirnos de esa armadura, ¿no? Lo menciona la Biblia, la coraza de la justicia, la verdad, y es que debemos como iglesia tomar eso para luchar juntamente con Dios, porque Él es nuestro defensor y nunca nos va a abandonar. Claro que sí, y como veníamos mencionando, ya vimos a Jesús como nuestro rey, como nuestro defensor, pero también como sumo sacerdote que está intercediendo con nosotros allá por nuestro Padre. En el Antiguo Testamento se mencionaban las funciones de un sacerdote. Había ciertos ritos, ciertas fiestas, ciertas acciones diarias que ellos hacían para cumplir su rol en el santuario. Pastor, ¿nos querría comentar alguna de las funciones que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Bueno, el libro de Levíticos en el capítulo 1, versículo 1 al 9 y otros textos más, nos hablan de que el sacerdote era un representante. Recordemos que el pecador no podía entrar al santuario, al lugar santísimo, ni al lugar santo, mucho menos, y entonces ahí era donde entraba el sacerdote para poder salpicar esa sangre, ¿verdad?, de ese sacrificio en el cual sí había participado el pecador allá cerca de la puerta para que entonces el sacerdote entrara y pudiera fungir como el representante. Así que vemos aquí esta figura que representa a la humanidad ante Dios. Así que esto es muy importante, ¿no?, tener esa certeza de que haya un representante de nuestra parte ante el trono de Dios. Claro que sí, y aparte de las funciones que el sumo sacerdote cumplía también tenía, por así decirlo, ciertos privilegios. Por ejemplo, en Números podemos encontrar la bendición sacerdotal, una bendición que se le da específicamente al sacerdote porque recordemos que ellos tenían que no beber vino ni sidra antes de entrar al santuario, tenían que tener una preparación especial. Sin embargo, en 2 Pedro 2.9 nos menciona que ahora nosotros también somos real sacerdocio, y eso implica ciertas funciones que como pueblo de Dios nos dejan un privilegio, pero también una responsabilidad. ¿No le parece, Pastor? Claro que sí, y mira, porque ahora ya no dependo de un sacerdote, porque yo soy un sacerdote, según 1 Pedro 2.9, y Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, yo esto, la gran responsabilidad que tengo yo de mantener mi relación con Dios, porque el sacerdote era el mediador de la relación entre el pueblo y Dios. Pero ahorita esto me da la seguridad que yo puedo entrar en relación con Dios por intermedio de Cristo Jesús. Claro que sí, y creo que las funciones del sacerdote tanto en la antigüedad como ahora son muy importantes. Y ¿saben qué? Ahora vamos a preguntarle a un experto para que pueda explayarnos un poco más en este tema y la pregunta para nuestro experto es Como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo? El nuevo pacto es mejor por varias razones que encontramos en el libro de Hebreos. En primer lugar, el mediador entre Dios y los hombres en este nuevo pacto es Jesucristo. Después encontramos que debido a su calidad como divino humano y sin pecado e inmortal, Jesús es superior y hace superior al nuevo pacto. Es un nuevo pacto porque Él es según el orden de Melquisedec, no de la orden decayente, mortal y pecadora de Aarón. Es un pacto, dice Hebreos 8.6, que está establecido sobre mejores promesas. Aparte de esto, la sangre de su sacrificio, como ya dijimos, único y perfecto, sella este nuevo pacto. Es su propia sangre. La sangre se ofreció a sí mismo y esta sangre nos limpia de todo pecado. Ahora bien, en el antiguo pacto, la ley estaba en tablas de piedra que se rompieron. Moisés la rompió cuando descendió del monte la primera vez. Pero ahora, la ley está escrita en la mente y el corazón del creyente. Por contraste, el antiguo pacto, como ya dijimos, es imperfecto. La sangre de los sacrificios no quitaba el pecado y entonces envejeció y se hizo obsoleto este antiguo pacto. Estas son las principales razones por las cuales el nuevo pacto es mejor que el antiguo que tuvo que ser quitado, tuvo que ser desechado. Y bueno, queremos agradecer al Pastor Sol por esta respuesta que sin duda nos ha dejado pensando en ese nuevo pacto. Y es que en el antiguo pacto pues solo era como para ver el pacto del futuro, lo que Dios nos iba a mostrar en nuestro nuevo pacto. Porque el antiguo pacto solo era un presagio. Sin embargo, ahora que hablamos del nuevo pacto, muchos se preguntarán, bueno, entonces, si había un pacto, ¿por qué se tuvo que hacer uno nuevo? ¿Qué nos prometía Dios en este nuevo pacto? Bueno, se les hizo varias promesas de en este nuevo pacto. Saben que Jesús ahora es quien implanta en nosotros un nuevo corazón, una fuerza del cielo para que nosotros podamos obedecer, gozarnos en hacer su voluntad. Él nos ofrece ese sacrificio para que nosotros podamos sentirnos perdonados, para que dejemos a un lado esa carga pesada de la culpa y de sus consecuencias que muchas veces son difíciles, pero saber que hemos sido perdonados nos da esa certeza, esa garantía de la salvación. Dios planteó en el antiguo pacto ese futuro hacia un futuro donde Jesús iba a ser nuestro mediador, pero ahora Él tomando ese papel tan importante en lugar nuestro. Y sabes, otra cosa que podemos resaltar en esto es la diferencia entre los dos pactos como mencionaste. En el primer pacto todavía se hacían esos sacrificios de los animales, teníamos un sacerdote que era mortal, pero en este nuevo pacto es muchísimo mejor lo que presentan. Como el pastor dijo, presentan a Dios como el mediador para ese pacto y es que Cristo se ofreció a sí mismo para hacer el sacrificio y vino a quitar el pecado mediante ese sacrificio. Y es una forma que podemos decirlo y lo leo textualmente que el segundo pacto es cualitativamente superior porque Cristo es nuestro mediador. Claro que sí, en esta parte Jesús es mediador de un mejor pacto, pues con lo que dijo Fran podemos afirmarlo, el rito que nosotros veíamos en el santuario terrenal era solo una representación de lo que se iba a hacer en el santuario celestial y ahora Jesucristo va a estar mediando por nosotros para nuestra salvación. Hablando de este antiguo pacto de los ritos que estaban en el santuario, tenemos un ejemplo aquí de la generación del desierto que era el pueblo de Israel que había vado por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, esta generación tiene algunas características importantes ya que pues ellos vieron los milagros como que ahí tangibles, ¿no? Vieron cuando el mar rojo se abrió, comieron y disfrutaron del maná que caía del cielo sin que ellos tuvieran que hacer nada, vieron las tablas con los diez mandamientos. Sin embargo, pasó algo muy interesante con esta generación del desierto y fue de que a pesar de ellos seguir viendo los milagros como la columna de humo, la columna de fuego, aún así, ellos a veces se debilitaban en su fe y era como que caían en error tras error y aún así Jesús, pues Dios estaba dispuesto a perdonarlos, ¿no? Ahora, creo que esta generación tiene mucho que ver a veces con nosotros y nuestra vida actual que aunque sabemos que Jesús es nuestro rey, nuestro gobernante, nuestro sumo sacerdote, aún a veces nos falta fe, pensamos de que nuestros problemas son tan grandes que Dios pues quizá no pueda ayudarnos o intentamos hacer todo por nuestros medios. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿de qué manera ante estas dificultades nosotros podemos seguir permaneciendo firme en nuestra fe? Muy buena pregunta. Y quisiera hacer un acrésimo en lo que vimos del nuevo pacto para percibirmos entonces la respuesta a esta pregunta. Mira, el nuevo pacto hay un elemento que es muy resaltante, la transformación. Y Segunda Corintios 5.17 dice de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas las vejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces con esta idea uno percibe que en medio a la circunstancia a veces me falta fe, pero cuando yo miro a Jesús y me dice si alguien si alguien está en Cristo es nueva criatura, entonces es como un bálsamo para mi vida. y esto es algo que continúa estar en Cristo es una relación continua y esa es la manera de podermos evitar caer en el error de los de nuestros antepasados, el pueblo de Israel que dejó de mirar a Jesús y esto me recuerda el incidente de la serpiente cuando que representaba a Cristo cuando Moisés dice mira hay que mirar a la serpiente que en esta ocasión representaba a Cristo entonces eso es muy importante. Claro que sí, en esta lección entonces hemos aprendido que Jesús es nuestro defensor y va delante de nosotros y si nosotros mantenemos la fe él está dispuesto a socorrernos. La pregunta con la que quiero terminar y me gustaría que cada uno diera un comentario corto es la siguiente ¿cómo podemos luchar juntos nosotros en la batalla contra el diablo unidos como iglesia detrás de nuestro defensor? Yo creo que una de las cosas muy importantes que podemos hacer como iglesia es orar unidos en oración y trabajar orando y trabajando permitiendo que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros y en nosotros. Yo también creo que podremos tomar los ejemplos que Dios nos dejó en la Biblia en hebreos incluso hay una lista de personajes de los cuales podemos obtener grandes lecciones y creo que el más grande de ellos que nos deja pues es la vida misma de Jesús creo que como iglesia y como en nuestras vidas personales podemos tomar esos ejemplos que vemos en la Biblia. para mí depender de Dios porque yo no tengo fuerzas para pelear solo depender de Dios además de lo que escuchamos de los compañeros y nuestra submisión a Él depender de Dios. Dios habló en el pasado a nuestros padres a nuestros antiguos padres pero aún así nos está hablando hoy dejándonos en claro que Él va a estar ahí para socorrernos en cualquier momento como nuestro rey como nuestro mediador como nuestro defensor como nuestros sacerdotes y nosotros mantenemos la fe así que la invitación de esta semana es que nosotros podamos vivir una vida con fe pedir a Dios entregarle todas nuestras cargas y estar seguros de que Él obrará milagrosamente entre en nuestra vida. Los esperamos en la siguiente lección y esperamos que las lecciones de vida que aprendimos en esta semana podamos aplicarlas de manera práctica en nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!